¡Saludos! Un día más aquí en Mayenea, estáis viendo Viriga Permacultura y bueno, vamos a hablar un poquito de por qué hemos hecho vídeos hasta ahora. Y luego la idea es echar un vistazo a la huerta para que veáis los cambios que ha habido, como lo tengo preparado para la temporada 2023. Hoy tenemos resaca electoral, así que estoy un poco aturdido. Aquí en Escolería hemos ganado la izquierda y por debajo del Ebro la cosa está para echar a llorar. No he hecho vídeos básicamente porque he estado muy ocupado, estaba con demasiados jaleos. Ya lo siento a todos mis seguidores. Bueno, no me dedico a esto y cuando tengo mucho trabajo ajeno a los vídeos, pues es lo que hay. De todas formas, aquí estamos. La idea de este año se va a centrar en el agua, básicamente. El año pasado lo pasamos bastante mal. Este año ya tenemos la huerta regando con agua del pozo. La idea es hacer un riego por goteo, por gravedad. Aproximadamente el pozo está a 7 metros de altura. Entonces tendríamos unos 0,7-0,5 bares de fuerza. Dicho lo cual, a partir de ahora vamos a tener bastantes problemas con el agua y por eso toda la metodología que utilizo yo aquí, que se basa en la permacultura, que se basa en la agricultura regenerativa, nos concentramos en la salud del suelo y eso significa que tiene que tener un grado de humedad y si no tiene ese grado de humedad, la microbiología se queda paralizada, las cosas no se descomponen, la microbiología no potabiliza los nutrientes para las plantas, todo se ralentiza, etc, etc, etc. Después del año pasado hemos llegado al punto de que yo aquí tengo que empezar a acolchar, pero acolchar con paja ya no es suficiente acolchado con compost, ya que se seca muchísimo y no estoy consiguiendo lo que me gustaría. Aparte que esta metodología de aportar compost en superficie requiere una cantidad de compost de la que no tengo, de la que no puedo conseguir, ya que el compost que venden, no sé ni por qué le llaman compost, todavía estamos muy verdes y eso es un problema también. Por ahora el compost que genero yo no es suficiente para toda la huerta y por eso tengo que hacer telecompost, disoluciones y otras metodologías para llegar a todos los bancales. La problemática de este año está siendo que desde muy pronto las herbáceas que han desvigado, que han empezado a crecer, que están para cortar, ya venían con semilla. ¿Eso qué significa? Que bueno, pues la paja que estoy utilizando, pues tiene semilla. La historia es que la saco de aquí mismo, porque la otra paja que se podría comprar en la cooperativa es imposible. Básicamente porque todos los ganaderos están comprándola y no hay paja. Entonces, pues bueno, no quedan más opciones que utilizar nuestros propios recursos, en este caso con semilla, lo cual significa que boicoteará un poquito el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero lo que nos aseguramos es que es una paja, es una hierba seca que no tiene ningún tipo de herbicidas ni pesticidas. La paja que podemos comprar en cooperativas y demás, los fardos, no sabemos de dónde vienen. Nada, lo dicho, la idea principal de este año es evitar la evaporación del agua de la huerta. No queremos perder agua, porque los meses que nos esperan no es que sean muy lluviosos. Es verdad que en mayo hemos tenido cierto descanso, ha llovido de vez en cuando, ha habido cierta humedad y os voy a hablar de eso ahora mismo con los ajos que tengo ahí. ¿Vamos para la huerta? Bueno, aquí tenemos los bancales perpetuos, el orégano está haciendo lo que más le gusta, que es crecer, y la milenrama, tres cuartos de lo mismo. Tenemos alguna cinia por ahí colocada, y el otro bancal exactamente igual. Ya hemos tenido un poco de pérdida con la planta del curry, pero bueno, la santolina, la menta italiana, el roble, y el roble, pues ya veis, seis años. Aquí tenía los ajos, como veis se lo ha comido la roya, lo cual, pues bueno, es una buena noticia. Significa que hemos tenido humedad, lo cual evita que no prospere, por lo menos en mi zona, en esta zona. Y en parte, pues bueno, eso me alegra, porque tenemos humedad, porque no se ha secado demasiado el suelo. Pero bueno, es una pena, porque venían con buena intención. Todo esto lo voy a aprovechar, obviamente. Quería dejarlos aquí para que fueran engordando. No han llegado al punto de echar la espiga floral, entonces el bulbo ha hinchado muy poco. Todo esto lo voy a retirar, y vendrán alubias. Pochas de bretaña. Una delicia. Y aquí estamos en el bancal de las flores, de los bulbos. Estas son frisias. Van a dar la flor dentro de poco. La peonía nos ha dado flor por primera vez. Ya la ha perdido, obviamente. Creo que no va a haber más flores. Pero bueno, de no tener peonía a tener flores, y en este caso tres, pues bueno, el salto ha sido cuantitativo. Y nos alegramos por ello. Aquí teníamos tomillos, miren, ramas. Esto que veis aquí eran los iris. Este año nos han dado hasta tres floraciones. Mira, si observáis ahí, tenemos la semilla. Luego, pues bueno, tenemos los estatices por aquí. Diferentes colores. Azules, blancos. Un poco rositas. Y por debajo, pues hemos puesto unos tajetes, unas lechuguitas, perejil. Bueno, rellenando el hueco, como siempre. Cineas. Estos son liliums. Sí, este año vamos a tener un montón. Ya veis los cúmulos. Ahí está. Algunos gladiolos por aquí. Este de aquí, pues nos ofrece sus flores. Se ha adignado a florecer. Este viene ya con ganas. Igual que este otro. Y nada, aquí tenemos otras milenramas. Esta sería la autóctona, diría yo. Por la hoja, la separación de las flores. Y esta es un poco más ornamental. Más iris. No digo más lirium. Y luego aquí viene un poco el caos de las bocas de dragón. Que están puestas el año pasado. Han superado todo el invierno. Y nada, estoy bastante contento, la verdad. Sí, aquí lo que hemos hecho es darle un corte. Tac. Le damos un corte y ahora he espigado cuatro o cinco espigas nuevas. Y lleva así pues todo el año, la verdad. Así está. Aquí estamos en el viacrucis. Como veis vamos a tener un montón de zarzamora o moras, en este caso sin espina. Ahí está. ¿Veis? No tiene ninguna espina. Esto no es una espina. Aquí tenéis un mejor plano. ¿Veis? Nada de esto tiene espinas. O por aquí, como podéis ver, tenemos las habas. Ya están todas recogidas. Estas plantas se quedarán ahí, aportando nutrientes. Y luego aquí tenemos una especie de zarzamora. ¿Vale? Pero en este caso da frangüesa roja. ¿Vale? Pero se mueve igual que esta otra. Así con mucha fuerza. ¿Sí? Es el primer año que nos va a dar. Y la verdad que no nos podemos quejar. Estos son todos tiros nuevos. ¿Vale? No es una frangüesa al uso. Es una frangüesa diferente. Es casi como una zarza. A ver. Este lleva unos días ahí. Todavía no. Todavía no. Y luego, pues bueno. Aquí tenemos el arándano rosa. Que tendrá... Tiene arándanos. Aquí podemos ver algo. Es bastante tempranero. Lo cual está muy bien. Comparado con los arándanos normales. Pues que son un poco más tardíos. Aquí abajo tenemos más. Pero están muy pequeñitos. Y luego aquí ya empieza la frangüesa amarilla remontante. Que está dando la primera cosecha del año. Muy bueno. Luego tenemos unas frangüesas. La floración ya la estáis viendo. O sea, se está cayendo del peso que tiene. Ya veis. Y bueno. Os quería mostrar un poquito, pues... El caos de plantas que hay aquí, ¿no? Borrajas, consueldas, habas. Frangüesas de diferentes tipos, ¿no? Arrustos frutales de diferentes tipos. Herbáceas locales. Bueno, yo... Pues no sé. No veo demasiado pulgón. Porque el pulgón está en el agua. Las hojas de... De las frangüesas tienen un color correcto. No sé. No les veo estresados. No les veo estresados. La polinización está siendo correctísima. Se le ven a los... A los abejorros entrar hasta el fondo. ¿Sí? No... No les preocupa pegarse con... Con las hojas y demás. Saben volar perfectamente. Joder, me estoy poniendo las botacas. ¿Vale? Y luego aquí tenemos los arándanos más viejos. Que ya, pues... Los racimos... Pues son más considerables. En este caso... 2019. 2019. 4 o 5 años... Ahí anda. Es verdad que no los hemos tratado como si estuviéramos produciendo arándanos. Pero... La idea es un poco eso. Aportar... Pues... El suelo de una manera más natural. Aportar los nutrientes de una manera más natural. Y bueno, pues... Como no nos dedicamos a la compra-venta de... O a la venta de arándanos. Pues estas metodologías funcionan pues para la pequeña escala. A gran escala, pues con las crisis que nos vienen, pues habrá aquí implementando cosas parecidas. Y aquí al final, pues tenemos otra vez zarzamolas sin espinas, haciendo un arco hacia la compostera. Aquí tenemos el bancal de propagación. Con los esquejes de sauco que se me están yendo de madre. Este otoño habrá que llevarlos al suelo, sí o sí. O si no... Se van a quedar ahí y no es la intención. Ahí está. Más esquejes. A poder ser, no hay que parar de hacer esquejes. Porque... Bueno... En estas dimensiones ya no es poner una planta. Tienes que poner de tres en tres porque... Pues se echan a perder, se los comen los bichos. Y hay que rellenar espacios. Aquí fundamentalmente lo que tenemos son espacios ocupados. Y lo que es césped o lo que tengo que cortar con la máquina, pues se reduce a un mínimo. Aquí tenemos el bancal perpetuo de los elementos más o menos autóctonos. Aquí autóctono, pues si acaso la milan rama. Pero bueno... Empezaremos aquí con las avenas. Incluso tenemos ahí... La corriguela que nos da una guerra terrible, pero bueno... La flora trae a... 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 A vispas y a... A abejas y a elementos melíferos. Elementos melíferos. Sí. Ahí tenemos un sauco plantado. Justo en medio de... Justo ahí. Y luego, pues aquí lo he dicho. Tenemos ortiga, tenemos planta de San Juan, milen ramas, borrajas... Alibustres, tanacetos... Tenemos beza... Que ya ha hecho su vaina. Caerá aquí y aportará para el año que viene. Y luego hemos plantado aquí un árbol. Un nasi. Y como veis, pues bueno... Las hojas no tienen ninguna rugosidad. Tienen algún agujerito y tal y cual. Pero nada que me alarme. A ver... En este caso está acompañado por muchas plantas. Y si me veis ahí abajo, o sea... Tiene plantas hasta... Hasta el cuello. No parece que esté sufriendo. Lo cual... Pues lo dejamos así. O sea, la intención era... Aportarle... Compañía alrededor suyo. De tal manera que no se convierta en el clavo que más sobresale. Y se va a llevar todas las hostias. ¿Vale? Entonces... Aquí... Tenemos las... Fresillas. No es que esté explotando el tema. Pero bueno... Ya hemos comido unas cuantas. Las plantas... Seguirán viniendo. Y lo dicho. Pues... Diferentes plantas. Intentamos deservar ahí. Eso sí. Estoy súper contento con esta lavanda dentata. Funciona muy bien en la zona de Munguía. Con los suelos arcillosos. Con los suelos arcillosos. Asteráceas. Crisantemos. Bueno... Técnicamente asteráceas. Ya os voy a enseñar algunas fotos de... De los bichillos... Que nos hemos encontrado aquí. He encontrado una araña... Del mismo color. Por favor... Oh... Por favor... Pensaba que se había perdido. Mírala. 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 Oh... Ahí está. ¿Eh? Esperando a su presa. Ir asaltando de flor en flor. Lo ideal sería... Cortar. Para que genere más flores. Ostras. Qué bueno. Y así está el tema. Y bueno... Empezamos con los bancales. Este primer bancal era Celga. Lo estamos preparando para pimiento. Un poco de lechuguita con cebolla. Ahí atrás tenemos perejil con remolacha. Lo dicho, estamos regando con agua del pozo. La presión, pues... Pues es esa. Es muy grande, pero nos permite hacer esto. Cebolla roja de Zaya. Patata. En este caso... Monalisa. Igual podemos ir cosechando algo. Aquí teníamos... Apio. Apio. Hemos cortado. Solarizar. Y esperando... Y esperando... Para colocar pimiento. La segunda... Tanda de... De patata. En este caso es... Te espunta. Y bueno... Aquí lo que teníamos era... Cebolla... Cebolleta. ¿Vale? Tiene la red porque andaban las gallinas... Pues está andando por cul. Y bueno... Visto como venía el tema... Pues decidí dejar que... Que creciera todo... Para que... Pudiéramos mantener... Más agua. Y por ahora... La tierra... Pues está... Está ahí ahí. ¿Sí? La cebolla... Está creciendo. Es verdad que la puse un poco tarde... Lo cual... Pues está un poco pequeñita... Más el golpeo de las gallinas... Pues no es de las mejores cosechas de cebolla... O de cebolleta. Ahí hay algo... Sí... Un montón de malas hierbas... Por el tema del compost... Que no llegó a la temperatura... Pero bueno... No me preocupa... No me preocupa... No me preocupa... Prefiero tener plantas vivas en el bancal... Que esté cara al sol sin nada encima... ¿Vale? Al que le parezca bien... Pues bien... Y al que no... Pues... Pues eso... Se hace lo que se puede... Aquí teníamos guisantes... Le han trao ya el mildiu... Hemos recolectado... ¿Cuánto era? 6... 6 y medio... 7... 7 kilos o así... ¿Sí? Todavía falta por recoger un poquito más... Están buenísimos... ¿Vale? Y en este bancal... Lo que hicimos fue una siembra directa de zanahoria... ¿Vale? Lo que pasa es que no hicimos... Pues lo que se le llama una falsa siembra... La falsa siembra básicamente es preparar el bancal... Dejar que salga la mala hierba... Golpear esa mala hierba... Y entonces... Sembrar o plantar o lo que sea... Anduvimos con demasiada prisa... Y... Pues la cosa no ha ido tan bien... Y diréis... ¿Dónde está la zanahoria? ¿Verdad? Buena pregunta... No puedo ni sacar... Ni sacar... En fin... Lamentable... Pero bueno... Así se aprende... Joder... Si haces todo bien a la primera... Si estás haciendo algo mal... Aquí tenemos... Cebolla... Cebolla... Roja... De zaya... Ahí viene... No se la ve mal... Vine con fuerza... No he desherbado... Como veis... A ver qué es lo que pasa... Voy a intentar controlar los riesgos este año... Todo lo que pueda... Y bueno... Ahí donde veis... Esta zona entre... El invernadero... Y este otro bancal... Pues ahí hay un pasillo... Y suele ser una zona pues... Donde sale la mala hierba... Entonces yo lo que he hecho es... Colocar toda una línea de... De consueldas... Esta repleta de polinizadores... Pues así que nada... Si molesta mucho lo corto... Lo aporto... A la compostera... O hago un té... O lo que haga falta... Es una planta que se esqueja muy fácil... Y da alternativas a este tipo de zonas... Antes de entrar en el invernadero... Os voy a enseñar... Cómo está... El otro lado, claro... Sí... ¿Lo veis? Entonces... La idea es colocar... En toda esa línea un montón de consueldas... Y hacer lo mismo... Se convierte en una especie de bancal perpetuo... Donde tenemos una planta que si molesta la podemos cortar cuando sea... La podemos aprovechar para un montón de cosas... Y... Y ocupa un espacio que tendríamos que desbrozar... Y bueno... Aquí lo que tenemos son los bancales listos para plantar la alubia... Me faltaría poner los tutores... Aquí sería para el maíz... Dos bancales... Sí... Y bueno... Aquí podéis ver... Los espárragos... Los espárragos están a tope... Hay que dejarles crecer para que... La garra... No se echa a perder... Casualmente tenemos justo ahí uno... Saliendo... Tac... Este se podría recoger... No es que sea muy gordo... No como estos... Sí... Y bueno... Aquí tenemos... Otros dos bancales perpetuos... En donde seguimos trabajando lo dicho... Flores... Elementos que atraigan a las abejas... Fijadores de nitrógeno... Sí... Aquí veis el lupino... Que va a dar un montón de flores... Vamos a ayudarle a colocarlo por aquí... Aquí ya viene otro... Las alcachofas pronto abrirán... En este caso dejo algunas alcachofas... Porque la flor la verdad que es espectacular... Ya veis ese... Cuántas alcachofas ha tirado... No sé si está estresado porque va a morir o qué... Pero... Sorprende... Y nada... Por aquí... Por ejemplo... Tenemos las fresas silvestres... Que como están en un bancal... Se hacen especialmente grandes... Y nada... Y nada... Y nada... Aquí tenemos la arañuela, que está espectacular, pierde la flor, se queda así, ahí está. Ahí está. Aquí tenemos el biberito, calabaza, en este caso cacahuete. Aquí tenemos flores silvestres, tenemos por ahí rudbequias, cosmos, pimiento dulce de las landas, artemisa, equináceas purpúreas, berenjenas, alcachofas, alcachofas rojas. Los coreopsis, los coreopsis están ahí saliendo también, 35 esquejes de lavanda dentata, más lupinos, alcachofa roja, bueno, alcachofa morada. Y bueno, aquí tenemos ya la alubia. No hago siembra directas, porque me lo comen los pájaros, pero bueno, ya veis que no es imposible. Cosmos, vale, y estos son rudbequias, más consuelda, consuelda, tomate rosa. Ahí está. La compostera vaciada, obviamente. Todo el compost ha ido a su sitio, que es la huerta. Y aquí vamos a generar el nuevo. Todo este material lo tengo que voltear, tengo que meter más material. Y nada, nos toca ir al invernadero. Para finalizar el día. Y ya. Pues así están los tomates. Uno, dos, tres, cuatro variedades. La línea de allí es tomate cherry, cherry brown. Esto es tomate pomeca, tomate catalán. Esto son tomate bertoco, tomate grande local. Y luego esto es tomate pera. Y bueno, pues hemos puesto unas asteráceas, hemos puesto pepino por ahí, tenemos albahaca por aquí. Todo acolchado, como veis. Y nada, aquí andamos quitando chupones todos los días, prácticamente. Por el tomate, pues es muy caprichoso. Y si no le quitas los chupones, pues se desmadra un poquito. Sí, aquí por ejemplo, he tardado en quitar el chupón y tenía que hacerle una herida demasiado grande. Se está difurcando en dos. ¿Vale? Por ejemplo. Fuera. Ahí están. ¿Dónde empezarán los nuevos tomates? Solo parece estar húmedo, correctísimo. Para, mira, el primer tomatito. Ahí está. Nada, que vaya así de bien. Que no tengamos muchos problemas. Y pa'lante. Quería meter melón, pero no sé si va a ser posible. Salvia roja. Y ahí, pues, Zinia de México. Adormideria, albahaca. Zinia Lilliput. Elicrisis, melón, rudvecchia, cherry, lufa, manzanilla, girasoles y melón. Y esto es una Dahlia. Este año hay unas cuantas. Estoy bastante contento. A ver qué pasa. Y bueno, allí están las gordas. Estuvieron primero allí. Luego aquí. Y luego ahí. Y nada. Pues para arriba que nos vamos. ¿Vale? El pasto, ya veis. Está, pues, a 1,80. Casi dos metros de altura. No lo corto. No lo corto porque vamos a tener un secarral. Y quiero que el suelo se agriete lo mínimo posible. Por eso tengo todo acolchado. Ya veis. Aquí está la semilla de avena. Esto viene de esta zona que he cortado ahí. No es lo mejor, pero es lo que hay. Y hay que lidiar con todo eso. Así que... Y nada. Esta zona, pues, planté tres madroños. Vino el corzo. Me los dejó así. Sin ninguna hoja. Y nada. Pues hemos puesto esta mierda de red. Que parece que está haciendo su trabajo. Sin ello, pues, no estarían así. Hay algo de orégano por ahí. Una con sueldas por ahí. Tenemos también amapolas. Tenemos monarda. Tenemos también... Ruibarbo. ¿Sí? Un compendio de cosillas. Y nada. Aquí está el granado. El eleagnus. Que está terrible. Patatas por ahí. Frambuesa. Amarilla remontante. Fisalis. Sí, este es el bancal de los fisalis. Ahora no se ven demasiado, pero... Luego van a explotar. Los plataneros que tenía por ahí los hemos colocado aquí. Parece que están bien. El granado... Viene con ganas. Aquí tenemos la zarzamora sin espinas. Pues feliz y contento. Aquí nos está espigando. Nos está dando el nuevo brote. Igual lo... Lo subimos por ahí. Y lo bajamos aquí. Y hacemos otro arco. Para comer frambuesas con la boca. Ya veis las alubias, como buscan el sol. Bueno. Así está por ahora. Irá cambiando poco a poco. Lo dicho. Intentaré hacer los vídeos de... Del ciclo de agua de Mayenea. Del riego automático que vamos a poner. Es provisional hasta que se haga la casa. Pero bueno. Supongo que os puede interesar. Y nada. Poco a poco a ver si vamos pillando el ritmo otra vez. Y voy aportando cositas nuevas. Han venido bastantes personas de visita. Estas metodologías están contagiando. Con la gente cercana de... En la zona de Vizcaya. Y bueno. Espero que... Que sea útil. Y nada. Vamos pa'lante. ¡A vos!